El día de hoy... Yo no lo voy a subir porque yo también quiero salir y ahorita no porque estoy en Fonix, estoy jugando. Dice Ferarinix que todos los suscriptores de Primo de Carcha se van a ching a su madre. Cierto, y entre los tres estamos los tres y no me mentiré. Mi auto metí en la madre solito. Mi auto metí en la madre solito. Cómo soy estúpido, y para eso voy a acelerar con esta canción. ¡Eeeh! ¡Es un reto impredicado! No, verdad, de hecho, ese era Perry, el Dr. Fantanate. ¡Soy lo que se va ahora! ¡Mira! ¡Cumplimos el año de Primo de Carcha! ¡Hi! ¡Yes! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Frosty Custom! ¡Today es el primer aniversario de tu madre! ¡Sí, tu madre! ¡Yurazo!